Yo soy Marcos, tengo 10 años y soy de Villa Elisa. Hola, yo soy Caleb, tengo 19 años, soy de Asunción y soy el coach. Yo soy Abigail, tengo 13 años y soy de Asunción también. Yo soy Emilio, tengo 13 años, soy Fernando de la Mora y soy uno de los capitanes de la equipo. Yo soy Luis y tengo 12 años y soy del GARES. La robótica para nosotros es, principalmente es diversión y diseño, de la mano de mucho pensamiento crítico y un poco de inclusión. Es más divertirnos como equipo y pasarla genial. Para mí la robótica sería entre el arte y la esencia de crear cosas nuevas con lo que tenemos a mano que puedan cumplir tareas y objetivos. Introduce y fomenta el aprendizaje en niños y niñas desde 4 a 16 años. ¿Cómo? Con la educación STEAM, que sería ingeniería, arte, tecnología y matemáticas. Aparte de construir el robot, planear la programación, ver el proyecto, también tenemos que enfocarnos en incluir todos los valores que la FIERS pide que usemos. Algunos de ellos son como la inclusión, el profesionalismo rodeado, la cooperación, que sería competir mientras uno coopera con el otro equipo. Como una clase de competencia amigable. Aparte de competir con robots, programando y compitiendo contra otros equipos, lo que hace la FIERS es pedirle a los equipos que desarrollen un proyecto a lo largo de varios meses, mientras que programan y construyen su robot. ¿En qué consiste el proyecto? En que, basada en la temática de la temporada, busquen una solución a una problemática y lo presenten al finalizar la temporada. Es sobre la pérdida de contenedores en el mar. Nosotros agarramos un sistema que ya existía, que es el sistema TISLOG de enganche y lo volvimos automático. Así, evitamos más pérdidas de contenedores en el mar y también evitamos la contaminación. El proyecto se trata de solucionar la pérdida de contenedores, específicamente del transporte marino. La idea que tuvimos para solucionar el problema es hacer el sistema de TISLOG, o sea, el sistema de enganche, y para colocar en los productos químicos, por si puede fallar el sistema de TISLOG, que es automático, el chip de rastreo. ¿Qué es el proyecto de TISLOG? La FIB Leo League es un camino, es muy largo y a veces es difícil también, pero siempre gratificante cuando todo se reviene. Que entre el proyecto, el robot y los valores, que son las tres áreas principales de esta competencia, puede ser complicado para algunos que no tienen experiencia, pero una vez que todo resulta que va tomando forma y sale como realmente esperaba que salga, es algo muy gratificante. Al inicio no es fácil, da miedo mencionar robótica, y más si es programación. Bueno, como mi primera vez en la robótica, fue divertido, porque cuando uno inicia, inicia con incertidumbre, pero a medida que vas conociendo gente, a medida que va pasando el tiempo, vas dándote cuenta que es muy fácil todo, que podés, con una simple pregunta de, hey, me ayudas en algo, podés lograr una gran promoción, un gran diseño de robot, podés hacer muchas cosas, y como te digo, es genial ingresar al mundo de la robótica, como ingresas al mundo de la robótica, es un amplio abanico, porque hay muchas opciones, muchos lugares donde podés ir.